Y dentro de eso se establece que hay una responsabilidad de parte de la Administración Municipal. Pero si hacemos una relación directa de cuál es el compromiso que se tiene en deudas de parte de la Administración Municipal, sabemos que hasta el momento son más o menos 115 mil millones de pesos contraídos por esta Administración y que la First Rating estableció un tope superior a 155 mil millones de pesos para poderlo asumir. Cuando estamos hablando de asumir unas deudas no es para asumirlas de manera directa en el próximo año, sino dándole mantenimiento a la deuda de los próximos 10 años. Por eso es tan importante establecer las condiciones de pago, como es la amortización de esta, que va a ser con periodo de desgracia dos años y a 10 años como periodo total. Esperemos que sea lo establecido precisamente en los parámetros o en la estandarización que establece la ley y que le dé la oportunidad al municipio de no ahogarlo o asfixiarlo presupuestalmente. Que tenga también recursos para atender las diferentes necesidades del próximo Plan Municipal de Desarrollo, que desde luego el próximo alcalde tendrá recursos para poderlo atender. ¿En ese sentido esta Administración dejará al municipio con qué deuda para el próximo alcalde? Lo deja con deuda, desafortunadamente, pero también afortunadamente con unas condiciones financieras a partir del año 2020 para poderlo afrontar de manera normal con unas condiciones de lo cual se acuerde para este proyecto de acuerdo poder adquirir esa deuda de los 40 mil millones de pesos, pero poder atender la deuda de manera cómoda y no verse asfixiada presupuestalmente. ¿Pero para tener esa comodidad financiera tendrá el próximo alcalde que en el 2020 implementará el 100% de la actualización catastral? No lo entiendo. O sea, usted dijo... A partir del 2020, desde luego, como se vienen planteando las cosas, y si no se disminuyen las tarifas, en especial del impuesto predial para los tratos más bajos, pues sería una aplicación de la actualización catastral plena a partir del año 2020. ¿Cuál es el proyecto que se aprueba? ¿Cuál es el proyecto que se aprueba?